Central de Noticias en las instalaciones del Hospital Delicia Concepción Masbernat. Una noticia importante se conoció alrededor de las 3 de la mañana. Nuevamente un acto ablacionario en el hospital, en Concordia, y estamos hablando de un hecho que en este año no se ha producido de manera voluminosa. El tema central es que lo que estaba previsto desde las 3 de la mañana y que se estuvo trabajando hasta estas horas, un acto ablacionario múltiple, bueno, finalmente no pudo ser porque, bueno, algunas cosas han cambiado. Estaba previsto que se ablacionen de un donante de Chajarí, estamos hablando de un joven de 26 años, tanto hígado, corazón, como riñones. La noticia tiene que ver con que el hospital tiene que, bueno, trasladar esos órganos, o mejor dicho, tras el acto ablacionario, vienen equipos médicos del Hospital Austral y del Favaloro, de acuerdo a la información que nos han suministrado desde el propio Cucahier. Estamos hablando de un equipo que se iba a encargar del hígado, concretamente del Hospital Austral, después de la Fundación Favaloro, por el corazón y, por supuesto, los riñones, por una legislación propia aquí en la provincia de Entre Ríos, bueno, quedan aquí. Ahora, el tema central es que no pudo ser, se cayó parte del acto ablacionario porque los aviones que estaban previstos que hagan aterrizaje en Concepción del Uruguay, vamos a recordar que en Concordia no se encuentra operativo el aeropuerto porque está en plena construcción. Entonces, como alternativa, utilizaron el aeropuerto de Concepción del Uruguay. El mismo, y tras las lluvias de los últimos días, no ha permitido que se encuentre operativo. Aparentemente la pista no soporta condiciones climáticas, tenemos entendido que hay una parte que es de tierra, o que es de tierra el aeropuerto, al menos así nos han manifestado, con lo cual, bueno, no han podido aterrizar dichos aviones y lo cierto es que, bueno, se han perdido estos órganos, estamos hablando de hígado y de corazón. No así los riñones, porque estos se trasladan por otra vía a la provincia de Entre Ríos y desde allí el cucayer dispone, a través de la lista de personas que se encuentran aguardando, ser trasplantados. De manera tal entonces que lo que estaba previsto que sea una ablación multiorgánica termina siendo una ablación de riñones y es una noticia que ha, bueno, generado cierto malestar por, en principio, las expectativas que genera normalmente un acto ablacionario, pero lamentablemente no se tuvo en cuenta que en el aeropuerto de Concepción del Uruguay las condiciones de pistas no eran las mejores como para que se pueda hacer un aterrizaje allí, teniendo en cuenta que hay toda una cuestión bastante cronometrada en términos de los órganos fuera del cuerpo del donante. Pueden estar apenas algunas horas y ya no dan los tiempos, es lo que nos han señalado. En cuanto al donante para este acto ablacionario, estamos hablando de un joven de 26 años que, lamentablemente, el día sábado, 2, tuvo un accidente de tránsito de carácter grave, se conducía en una motocicleta, impacta contra un vehículo conducido por una persona de Mocoretá, y lamentablemente, bueno, trajo como consecuencia un traumatismo encéfalo-craniano, y en estas últimas horas, hoy en horas de la madrugada, ya se decreta su muerte clínica, de manera tal entonces que había quedado ya producto del trabajo del cucayer, en contacto con los familiares, toda la disposición para que se pueda ablacionar. Lamentablemente, la información es esta, no se pudo concretar, es la primera vez que nos ocurre a nosotros como medios de prensa hablar de que, lamentablemente, no se puede concretar tal cual estaba previsto por cuestiones de transporte. Una noticia lamentable teniendo en cuenta la cantidad de personas que se encuentran en listas de espera para recibir un órgano.